El día de hoy nos han regalado un avance de la localización de Nier Reincarnation con un teaser de la voz de Mama, nuestra guía fantasma que nos estará acompañando a través del misterioso mundo de la jaula. Pero acompañado con ello nos han dado la gran noticia de que ya podemos pre-registrarnos tanto en dispositivos con sistema operativo Android como iOS. Por los comentarios que me han dejado me han dicho que en España la opción ya está habilitada y pueden pre-registrarse sin problemas dentro de la store de sus celulares. Y estoy seguro que para toda la región europea tanto como la norteamericana no tendrán inconveniente. Pero la región latinoamericana parece que no habilitaron esta opción. Pero no se preocupen que hay formas muy fáciles de lograr pre-registrarnos. Yo tuve que hacerlo usando una VPN, esto no es un anuncio pagado, pero desde mi celular utilicé la aplicación TurboVPN cambiando la región a una estadounidense. Y luego desde el navegador de mi móvil, y escúchese bien navegador, no de la store del celular, busqué el juego en el sitio web de Google Play y pude registrarme. Ahora que si tu dispositivo no es compatible porque no soporta el juego, ahí sí pues no hay de otra más que ir botando ese viejo alcatel y vender un riñón al mercado negro por un celular de buena gama. En información del juego dice que el pre-registro es para una oportunidad de tener acceso previo, lo que me suena a que posiblemente vayan a tener una beta cerrada previo al lanzamiento. Esta es solo una suposición de mi parte y no tenemos fecha de salida confirmada aún, pero parece que estamos bastante cerca, y seguro antes de comenzar los meses fuertes en los que la mayoría gastamos el dinero, o sea antes de las navidades, podríamos estarlo jugando. Recuerden que acá en el canal estaré haciendo en vivos en cuanto salga y trataremos de abordar con lore videos, teorías y más tipos de videos todo lo que este nuevo NieR traiga consigo. Y bueno, este video fue algo rápido porque quería más que todo informarles sobre el pre-registro. No olviden suscribirse y darle like a este canal para estar al pendiente de todo lo nuevo sobre este juego y más obras del Yoko Verso. Nos vemos en otra.